Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudar, lo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Noticiero en Línea es patrocinado por Delmor. Sabor, mucho sabor. Frente al fuego, dale a cocinar, con el movimiento de tu cuchara. Ponele salsita, picante, sazón. Ponele Delmor, sabor, mucho sabor. Compartí el sabor de verano con el Festival de Salchichas Delmor. Delmor. Sabor, mucho sabor. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición del mediodía de su Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Les saluda Abigail Galo y es un gusto acompañarlos hoy 3 de mayo del año 2019. Hoy se conmemora mundialmente el Día de la Libertad de Prensa. Aunque no haya nada que celebrar, saludamos a cada uno de nuestros colegas que a diario lucha por ejercer la labor. Al mismo tiempo, como equipo de Noticiero en Línea de Radio Corporación, exigimos la libertad de Lucía Pineda y Miguel Mora, quienes hoy cumplen 133 días detenidos ilegalmente. A continuación les presentamos nuestros titulares. Alianza Cívica propone agilizar negociaciones en el presente mes. Banco Central de Nicaragua continúa ocultando indicadores económicos. En conmemoración al Día Mundial de la Libertad de Prensa, Monseñor Silvio Báez envía mensaje a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Ministro de España advierte limitaciones al activismo político de Leopoldo López, mientras este sea huésped de la embajada. En una reunión con la delegación del gobierno, testigos y acompañantes, la Alianza Cívica propuso algunos puntos a cumplir este mes de mayo, entre ellos la liberación de los presos políticos. Veamos los detalles con Gerald Mayorga. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso en una reunión ayer con los delegados del gobierno, testigos y acompañantes de las negociaciones, tres puntos que deberán cumplirse en el presente mes, entre ellos agilizar las negociaciones de los acuerdos donde aún no hay consenso, el cumplimiento de los puntos firmados y la liberación de los presos políticos. El grupo opositor también resaltó que en este mes se debe contar con la presencia de los garantes internacionales en Nicaragua. Que aceleremos los trabajos de la mesa para que puedan alcanzarse los acuerdos finales y la implementación de todos los acuerdos. En el mes de mayo, durante el largo del mes de mayo, progresivamente, sean liberados todos los presos políticos conciliados con la presencia de los acuerdos internacionales. José Palé, miembro negociador, expuso que una vez cumplidos los acuerdos por parte del gobierno, la Alianza Cívica hará un llamado a la comunidad internacional para lograr la suspensión de sanciones. Implica el compromiso de que se hagan las gestiones internacionales necesarias para lograr apoyo para Nicaragua y que las sanciones generales puedan suspenderse porque ya habrían cesado las causas que las provocaron. Informó para Noticiero en línea, Gerald Mayorga. Banco Central lleva más de 90 días sin publicar el estado de reservas y otros indicadores tras fuerte caída económica en el 2018. Veamos los detalles a continuación. El gobierno de Daniel Ortega sigue ocultando los daños de la crisis económica generada por su represión en el 2018. Así se refleja en la página oficial del Banco Central de Nicaragua, que se mantiene sin actualizar los indicadores de las reservas internacionales brutas, que hasta ayer no se había publicado pese a que han pasado cuatro meses del año. Actualmente las reservas estarían siendo afectadas por la liquidación del banco corporativo, así lo confirma el economista José Vélez Morgan. Diciembre, exactamente desde diciembre a esta fecha, ha estado saliendo de las reservas del Banco Central, por un montón de razones está saliendo dinero. Sale dinero porque el encaje legal de los bancos, como sus depósitos se están reduciendo, también se reduce su encaje en el Banco Central. Bancor es un caso, que una vez con su liquidación, el encaje legal que estaba dentro de cualquier otro tipo de depósito merma la reserva. Al mismo tiempo afirma que la estrategia de sigilo que utiliza el gobierno de Ortega pudiera hacer para no crear pánico en la población. Yo creo que la estrategia que están cediendo ellos es de sigilo, que no es correcto, pero por alguna parte también es como que están a prisioneros, digamos de no dar la mala información para no generar mayores problemas. Están en un problema serio, un dilema bastante serio. Según el Banco Central, los números oficiales indican que las reservas internacionales brutas cerraron en el 2018 con una pérdida de 496 millones de dólares. Actualmente, sin ningún dato oficial, estas cifras se desconocen. Para Noticiero en Línea les informó Abigail Gallo. En conmemoración al Día Mundial de la Libertad de Prensa, Monseñor Silvio Báez envió un mensaje a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Veamos la información con Gerald Mayorga. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, expresó en un mensaje que siempre exigió la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes hoy cumplen 133 días de estar encarcelados por el gobierno sandinista. Báez grabó el mensaje el pasado domingo cuando aún estaba en Miami y fue hasta ayer que el obispo lo hizo público. Esto en conmemoración a hoy viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Quiero que sepan, no sé cuándo van a escuchar este mensaje, pero quiero que sepan que he dado la cara por ustedes, que he mencionado sus nombres en público, cada que he podido exigiendo su libertad, diciendo una libertad que nunca les debió haber sido arrebatada. Pero quiero que sepan que todo este tiempo que no han estado con nosotros físicamente, han estado en mi corazón, han estado en mi mente y en mis oraciones. Me ha dolido profundamente lo que este régimen ha hecho por ustedes. He exigido constantemente que les respeten su dignidad y que les sea devuelta la libertad de los hijos de Dios. Es importante destacar que el pasado lunes fueron suspendidos indefinidamente los juicios de ambos periodistas y según miembros negociadores, en el presente mes se dará la liberación de todos los presos políticos. Informó para Noticiero en Línea, Gerald Mayorga. En un mensaje enviado por la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresa que no hay nada que celebrar hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Veamos los detalles a continuación. La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, envió un mensaje escrito en conmemoración al Día Mundial de Libertad de Prensa, que se celebra hoy 3 de mayo, en el cual expresó que no se puede celebrar dicha fecha cuando los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda siguen presos en Nicaragua sin haber sido procesados. Parte de su escrito dice lo siguiente, no podemos celebrar cuando los regímenes autoritarios de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel reprimen y censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la libertad de reunión y a manifestarse de forma pacífica. Al mismo tiempo, la presidenta recalcó que no se puede celebrar cuando el gobierno de Nicaragua ha allanado, clausurado y confiscado medios de comunicación y por el efecto de la represión e intimidación, más de 60 periodistas se han exiliado del país. El mensaje de Domínguez también fue dirigido para el gobierno de Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión también está siendo violentada por el presidente Nicolás Maduro. Para Noticiero en Línea les informó Abigail Gal. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticiero en Línea. Quiero felicitar a Noticiero en Línea de Radio Corporación, que recientemente ha comenzado sus operaciones, el cual solamente les pedimos que sean constructores de un mundo mejor, de la paz, de la reconciliación. De manera que Dios bendiga a este programa y les deseo lo mejor tanto a los productores como a todos aquellos que nos beneficiaremos de seguir Noticias en Línea Radio Corporación. Compartí el sabor del verano con el Festival de Salchichas Delmor. Delmor, sabor, mucho sabor. Síguenos en nuestras redes sociales como Radio Corporación. Gracias por seguir informándose con nosotros. En otras informaciones, activista en redes sociales lanza campaña aclaratoria sobre las sanciones internacionales para los allegados del gobierno en turno. Veamos los detalles en nuestro segmento Lo que se dice en las redes. Después que la delegación del gobierno en la mesa de negociación la mañana del pasado jueves extendió un comunicado donde hacía énfasis a las sanciones internacionales, haciendo creer al pueblo que eran sanciones a Nicaragua, el activista nicaragüense en el exilio Alex Arana publicó una serie de fotografías en su cuenta de Twitter donde cita lo siguiente ¿Sanciones al pueblo? Todas tienen nombre y apellido. El pueblo de Nicaragua no lo engañan. Parte de las fotografías figuran las imágenes de Rosario Murillo, Fidel Moreno, Paco Díaz, entre otros allegados al régimen orteguista. Entre otras noticias, la Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de su cuenta oficial de Twitter, realizó una nueva convocatoria como manera de lucha cívica para este viernes 3 de mayo, a partir de las 6 de la tarde. Dicha invitación consiste en sintonizar Radio Corporación a través de sus frecuencias 97.5 FM y 540 AM, y que se escuche en toda Nicaragua la señal azul y blanco. La unidad se ha caracterizado por realizar convocatorias de manera creativa, que han tenido un gran respaldo por el pueblo nicaragüense, tales como el pitazo nacional, el cacerolazo, la sentada nacional, deja tu huella y tuitazo por la libertad. Para Noticiero en Línea les informó Gabriela Solórzano. El congresista Mario Díaz-Balar aseguró que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son una amenaza para el hemisferio y sus mismos pueblos. Veamos los detalles a continuación. En una rueda de prensa, el congresista republicano Mario Díaz-Balar aseguró que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El diplomático tachó de cáncer a los gobiernos socialistas y los llamó narcoterroristas y asesinos. Lo que existe hoy en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua es no solamente una tragedia para esos pueblos, cada minuto, cada segundo que pasa es una tragedia para esos pueblos, pero es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un cáncer que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y por qué es un peligro para los Estados Unidos? Porque no solamente estamos hablando de unos regímenes narcoterroristas, corruptos y asesinos. El funcionario también denunció la presencia rusa y cubana en los países y advirtió que los regímenes de Maduro y Ortega son un peligro para el hemisferio y para los mismos pueblos. Además hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar acciones apresuradas ante la crisis que vive principalmente en Nicaragua y Venezuela. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, aseguró que la embajada de este país no permitirá que su sede se convierta en centro de activismo político. Veamos los detalles en nuestro segmento de Noticias Internacionales. Miembros del equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en el Pentágono para discutir la crisis en Venezuela, según informó una cadena de televisión norteamericana. El medio de comunicación además aseguró que la reunión de los altos funcionarios se llevó a cabo en el tanque, un espacio del Pentágono reservado para discutir temas delicados y operaciones militares. Esta información no ha sido confirmada por funcionarios, pero en ocasiones anteriores John Bolton y Mike Pompeo han mencionado que una intervención militar por parte del país norteamericano es una posibilidad. Con más informaciones, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reunirá con su homólogo estadounidense Mike Pompeo este próximo 6 de mayo. Así fue anunciado por el viceministro de Exteriores ruso, Sergey Ryakov. La reunión entre Lavrov y Pompeo se llevará a cabo en Romaniemi, Finlandia, donde el tema principal de las conversaciones será Venezuela, admitió el viceministro ruso, agregando que es posible que los temas de Siria y Ucrania también sean abordados. Con más informaciones, el ministro de Relaciones de España, Josep Borrell, dijo este viernes que no permitirá que la Embajada de España se convierta en un centro de activismo político, luego de que Leopoldo López convocara una rueda de prensa el pasado jueves en la entrada de la sede. España no va a permitir que esa embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la Embajada Española. López se encuentra en condición de huésped en la Embajada desde el pasado 30 de abril, cuando fue liberado de prisión domiciliar por militares a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web www.radio-corporacion.com. De igual manera los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a las 6 de la tarde en todas nuestras plataformas digitales de Radio Corporación y a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Les acompañó Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.